Estamos en la ciudad de Medellín y queremos presentarle el proyecto de investigación fruto de nuestro trabajo del año inmediatamente anterior. Básicamente en el Instituto Tecnológico Metropolitano de la Ciudad, institución adscrita al municipio y de carácter público, queremos mostrarle el trabajo denominado Factores de Productividad en las organizaciones de la zona sur de Medellín. Bien, hablar del concepto productividad es hablar de un concepto donde ya en cierta manera se ha trajinado y ya en cierta forma también lo sabemos. Si una economía quiere mejorar su bienestar en la sociedad, deberá tener cosas muy claras. Primero ser productivo, luego ser competitivo y también obviamente fortalezas institucionales. Es decir, que hayan unos administradores públicos coherentes con el bienestar social. Por el momento queremos mencionar sobre el asunto de productividad. Pues bien, productividad es el uso adecuado de los recursos o la combinación óptima de los recursos, donde productividad, que es igual a eficiencia más eficacia, nos denota una primera condición para un mejor estar. Bien, sobre el asunto productividad, ¿qué quisimos hacer? Nosotros desarrollamos nuestro trabajo básicamente en el área de la ciudad de Medellín. Es un área metropolitana conformada por 10 municipios, pero nos enfocamos en la parte sur. Bien, Medellín, pues es una ciudad con cierto grado de desarrollo, es la capital del departamento de Antioquia y es en cierta manera la segunda región que le pauta más al Producto Interno Bruto colombiano. El área metropolitana, como lo habíamos dicho, está conformada por 10 municipios, pero nuestro trabajo la enfocamos en organizaciones ubicadas en el sur. Básicamente en los municipios de Caldas, de Envigado, Sabaneta e Itagüí. Sabemos pues que de todas maneras el concepto productividad pues cambia dependiendo del entorno donde se efectúe. Ya todos lo sabemos, en cierta forma nuestra región latinoamericana tiene un atraso considerable desde el punto de vista de productividad con respecto a otras regiones. Entonces vamos a mirar cada uno de esos factores en detalle. Como ya les explicaba el profesor Jorge, se determinaron 10 factores como importantes, influyentes y determinantes para la productividad en las empresas que se estudiaron en este caso en el sur del área metropolitana de Medellín. En el primer factor, el factor social, enmarca el estilo de vida de las personas. Colombia es un país de regiones, en este caso los denominados paisas, como son llamados los habitantes de la zona cafetera del país. En esta zona cafetera está incluido el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín y donde se caracterizan sus habitantes por ser personas con amplia capacidad discursiva, personas emprendedoras y muy laboriosas. En el segundo factor tenemos el factor laboral. En este factor se destaca que la oferta laboral siempre supera la demanda laboral. En este caso el desempleo es innato a lo económico, más aún en países subdesarrollados como el nuestro. Lo que es importante es mantener unas tasas de desempleo bajas. En el caso de Colombia siempre está por encima del 9%, lo cual es un factor o un aspecto importante y de gran preocupación, ya que está demostrada la relación que existe entre la informalidad y el desarrollo de los países. En el tercer factor, que es el factor salarial, destacamos que el factor en este caso influye de gran manera porque a partir de la ley 50 de 1990 los salarios en nuestro país se han visto afectados. En el siguiente factor, que es el factor motivacional, se destaca el gusto por lo que se hace. Es claro que la motivación es una clara muestra de desempeño. Una persona motivada tiene unos altos niveles de desempeño. En el factor formación ya se habla no de recursos humanos, sino de talento humano, como la persona que aporta en gran medida todas sus capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes al servicio de la organización. En el siguiente factor, el factor cambio, es claro la constante histórica que se vive en el mundo del cambio. El cambio siempre ha estado presente, por lo cual las organizaciones deben adaptarse y buscar direcciones estratégicas que busquen las nuevas tendencias. En el factor políticas y apoyo gubernamental, se tomó como referencia una recomendación de la CEPAL, en donde se habla que las organizaciones en países como Colombia deben buscar productos con alto valor agregado, por lo cual deben desarrollar sus actividades productivas enfocadas en ese valor agregado, integrando el trinomio Universidad-Empresa-Estado para buscar con esto mejores niveles de producción. En el caso de Colombia, se creó el programa PTP, Programa de Transformación Productiva, que busca precisamente generar valor a esos sectores donde Colombia tiene gran potencial para producir bienes y servicios. En el factor innovación, investigación y avance tecnológico, se busca fomentar la innovación. En este caso, la ciudad de Medellín tiene como política desde hace años, como una política de ciudad, invertir el 5% del PIB en el tema de investigación, innovación y avance tecnológico. En el factor infraestructura física, determinamos que había cuatro aspectos que se destacan en este factor. Un mayor acceso tecnológico para mejorar la capacidad productiva y ser más eficientes en las organizaciones, mejorar los espacios de trabajo para optimizar en gran medida el rendimiento en las empresas y la eficacia que se traduce en mayor productividad. Desarrollar conectividad en las regiones, algo que todavía, aunque se ha avanzado en el tema, todavía le falta no solo a la ciudad, sino a Colombia, con el tema de vías e infraestructura. Y por último, una reforma estructural que abarque todos los campos logísticos e infraestructura que las empresas necesitan para ser más eficientes y productivas. En cuanto al último factor, el factor medioambiente, se tomó como base los 17 objetivos del desarrollo sostenible que tienen como finalidad desarrollar en tres pilares fundamentales todos esos 17 objetivos, como es el aspecto económico, ambiental y social, los cuales deben integrarse para tener un equilibrio en cuanto a producción y a empresas y organizaciones se refiere. Dentro de la metodología tratada, pues quisimos hacerlo de la siguiente manera. Esta es una investigación de tipo cualitativa en el cual, como ya habíamos establecido, se describió un sistema categorial fundamentado en 10 categorías, que serían los mismos factores. Para la toma de información se utilizaron básicamente dos instrumentos en los cuales uno fue una entrevista de tipo estructurada en la cual se tomaron 17 reportes verbales básicamente a jefes de producción o jefes de personal de estas 17 organizaciones. Quisimos también como mirar y darle un poquito más apoyo porque esa sería la otra visión. Para eso tomamos una, hicimos unas 75 encuestas a diferentes operarios de estas organizaciones. Para esto se formuló oportunamente un formato de preguntas en las cuales fueron 30 preguntas abiertas. Entonces, cuando se hizo la toma de información, los hallazgos se analizaron utilizando el software Atlas T versión 7510. Y posteriormente, para finalizar, digamos, el análisis, utilizamos un método, el método hermenéutico, donde cogimos cada uno de los factores y quisimos pues como darle conclusiones y salidas a esos interrogantes que inicialmente nos asaltaban, que básicamente pues eran cuán productivo es esta región, cuán realmente sí genera eficiencia y eficacia a sus trabajadores para el desarrollo de sus actividades. Como se había indicado, el análisis de la información es básicamente las entrevistas, se utilizó el Atlas T. El Atlas T es un software que te permite hacer mapas conceptuales. Entonces, en ese sentido, cogimos las 30 preguntas, a cada una de ellas le realizamos un mapa conceptual. ¿Para qué fue importante ese mapa conceptual? Para leer básicamente toda la información y todos los reportes que nos dieron las diferentes fuentes. Bueno, fue en cierta manera valioso porque ya era reunir en un compendio total toda la información pregunta por pregunta. Bien, inicialmente entablamos uno de los factores que fue el entorno social. Pudimos detectar algo interesante y es que Colombia es un país de regiones, en cierta manera un estado donde existen varias naciones y una de ellas es la nación denominada Paisas. Bueno, a ver qué ha caracterizado este grupo étnico. Es un grupo étnico donde lo característico es los emprendedores que han sido, ha sido una raza brava vía y en cierta manera han ganado espacios a nivel nacional donde situaciones muy claras, por ejemplo, la primera ola industrialización que hubo en Colombia se debió en esta región, básicamente por la producción cafetera. Bueno, entonces este tipo de personas es las que habitan o laboran mejor en las organizaciones en las cuales estuvimos estuvimos investigando, consultando. Bueno, a ver, también pudimos encontrar que existe una pérdida del manejo institucional. Nuestra ciudad es una ciudad que si bien es cierto, tuvimos momentos muy violentos, hoy es un poco más segura, pero todavía tenemos problemas de seguridad. seguridad y además problemas de movilidad, lo cual marca en cierta manera el asunto de la productividad. Bueno, el asunto de los salarios también fue uno de los factores de los cuales quisimos investigar. Lo simpático es que dentro de la información obtenida nos dijo en la fuente que los salarios son pues salarios aceptables, salarios dignos, pero pudimos constatar que son salarios mínimos, los cuales en Colombia el 48.5% de estos salarios están por debajo de 250 dólares mensuales y el 26.2% están entre un máximo de 508 dólares mensuales. Entonces, pues eso también podríamos destacar. Dentro del mercado laboral, que también fue uno de los factores que quisimos destacar dentro de la pesquisa que hicimos. A ver, a nivel macroeconómico sabemos que los mercados, existe el mercado de bienes y servicios, existe el mercado financiero y el mercado de trabajo. Este último pues es el mercado que más problemas tiene a nivel macroeconómico y Colombia no es la excepción a esto. En nuestro caso se manejan alrededor de entre el año 2007 al 2014 un promedio entre el 15 al 10%, entre un rango del 15 al 10% desempleo, o sea que es supremamente alto. Bueno, otro de los aspectos que quisimos mostrar fue el aspecto motivacional. La parte motivacional es un aspecto supremamente importante en la productividad. Pero a ver, la motivación pues uno podríamos decir que se puede explicar bajo dos situaciones, factores extrínsecos y factores intrínsecos. Un factor intrínseco es esos aquellos que alberga el alma de la persona, la psiquis de la persona. Los factores extrínsecos serán aquellos que están por fuera de la persona, pero que también lo determinan. Por ejemplo, un salario, la infraestructura física donde desarrolle sus actividades generarán motivación o desmotivación de la persona. Bien, dentro del encontrado vimos que la gente está dentro de su entorno pues medianamente motivado. Consideramos que nosotros pues como cultura hemos estado muy encerrados y entonces quizás no hemos visto situaciones distintas. Sin embargo, las nuevas generaciones nos están mostrando que estos muchachos hoy en día quieren es irse del país. Entonces, mire que un aspecto motivacional. Bueno, ¿qué tan motivado está el empleado para desarrollar su trabajo? Es una pregunta que todo empresario y toda economía se deberá hacer. Realmente porque si no hay un grado de motivación al alto pues no se podrá hacer un buen desarrollo de productividad. Bien, también tenemos el asunto del cambio. Sabemos que el cambio es una constante en la historia. Ha sido dinámico especialmente en las últimas décadas del mundo. Con lo cual, los agentes que existen en una organización pues deberán ser lo suficientemente abiertos, tener una mente abierta para adoptar al cambio. En cuanto son nuestra gente, nuestros empleados, nuestros obreros, actos para el cambio, sumidos también de un cambio que debe llegar no tanto por parte de ellos sino por parte de los administrativos o los gerentes o los dueños de los negocios, de las empresas, de las organizaciones. Bueno, yo creo que de todas formas el cambio radical que la economía colombiana dio a partir de los años 90 cuando se generó un nuevo modelo que fue un modelo de globalización pues trajo cambios considerables. Pero aún así todavía subsisten procesos productivos donde el cambio no es muy evidente y por ende pues los mismos procesos productivos son en cierta manera artesanales y traiendo consigo un deterioro en la productividad. Gracias. 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 Gracias.